Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con las entrevistas de High Five, así que siguiente integrante del equipo al cual le va a caer esta entrevista es Marima y antes de que saludes os dejo con el vídeo de presentación. Obviamente un equipo necesita a alguien que tire del carro, obviamente un equipo necesita a alguien que vaya mandando, alguien que nos diga lo que debemos de hacer, por eso mismo en este primer lugar os presento al jugador más importante de nuestro equipo, Marima. Lo bueno que tiene Mari no es su movilidad, ni sus cluts, ni mucho menos sus 6. Lo bueno que tiene Mari es que cuando entra por larga de cualquier mapa los desvaya con la mirada y los aturde, es como una flash en movimiento, la verdad es que está de puta madre. ¡Qué ojos tienes, María! Y bueno, el fichaje de Mari viene especialmente por... pues porque viene con sorpresa y vale por 2, entonces siempre vamos a jugar 6 contra 5. Lo que creo, amigos, que va a ser una buena idea el jugar siempre con superioridad. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? Fiera, leyenda. ¿Pastodonte, leyenda? Importante, chicos, es una entrevista un poco difícil porque se la hago a una persona que conozco muy bien. ¿Qué pasa? Que cuanto mejor conoces a una persona, más difícil es de entrevistar porque al fin y al cabo lo que me conteste es muy posible que lo sepa. Así que me voy a ceñir al papel, a las preguntas. Y antes de comenzar, Mari, quiero que me expliques, porque esto es algo que sabe muy poca gente, muy, muy poca gente, que es lo principal que te une con este equipo. Porque, como os digo, muchísimos de vosotros habéis preguntado y aquí tenéis la respuesta. ¡Adelante, María! Primera pregunta. A ver, ¿qué te une con el equipo? ¿Por qué ha preguntado? ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo derecho a estar en un equipo o no, hombre? Pues lo que me une al equipo es que, bueno, la idea principal la di yo, de hacer el equipo. Me parecía entretenido para los directos, crear competitividad y una comunidad guay. Y segundo, porque soy tu novia, ¿no? Me imagino que me has metido ahí un poco enchufada. Bueno, a ver, con la primera respuesta era suficiente para que tuvieras tu sitio, porque esto hay mucha gente que no lo sabía y es que salió de ahí al decir ¿Por qué no hacemos un equipo? Porque veníamos de jugar muchas veces en Facebook, muchos directos, muchas partidas y siempre nos faltaba gente y dijimos Coño, montamos algo medianamente serio y así podemos relativamente explotar el que podamos jugar siempre cinco. Y bueno, pues como el equipo habéis visto, son más de cinco integrantes. Es verdad que hay una serie de jugadores que están dispuestos a jugar cuando los principales falten. Así que hemos contado también con ellos. Marieta, ¿te parece bien si comenzamos con las preguntas que han tenido el resto? Sí, claro. Te puedes, a partir de ahora, enrollar lo que quieras. Es muy posible... Creo, porque ya me has dicho que no me enrolles. Sí, pero es muy posible que salga algún tema en el que a mí me viene a la mente y no tiene nada que ver, igual que en otras entrevistas que habéis visto, está la tercera. Si no habéis visto las anteriores, os podéis pasar. Así que comenzamos con las entrevistas un poquito más a lo personal. Luego hablamos de Contr, ya lo sabéis. Nombre personal y artístico, el que utilizas para este mundo de internet. A ver, yo me llamo María del Mar y nombre artístico... Marima, Marimation... ¿Cómo era? Yo no me acuerdo, tengo tal. Marina, Marimation... Tiene muchos. Vale, nombre personal María del Mar y nombre artístico por norma general Marima ha acabado en H. ¿A qué te dedicas en tu vida? A ver, yo soy enfermera, estudié enfermería. Acabé en el 2012. Soy vieja ya, de cojones. Y bueno, estuve trabajando, pero como conocía Póquer 988 TV Polla Seminagre, pues me tuve que... Estuve de Andorra con él, entonces por amor dejé mi trabajo y bueno, estuve en Andorra, la verdad es que no he encontrado nada de mi profesión. Y bueno, pues básicamente grabo vídeos con él, estoy en los directos y... O sea, lo que es trabajar, no trabajo. María se pega mucho tiempo al día en mantener... O sea, eso llama de casa, eso se podría considerar un trabajo, lo que pasa es que no está remunerado. Pero bueno... Es como el que tiene en su casa una tía que le paga por limpiar. Pues yo limpio, pero gratis y ya está. Y se nota, hay que decirlo. Y bueno, pues se nota cuando eso eres ama de casa, pues las que lo son, pues me entenderán. Lleva mucho curro, eh, mucho. Estado civil. Pues estoy felizmente soltera. No hombre, estoy soltera por papeles, ¿no? Pero vamos, que estoy enamoradísima de mi churri. Y... bien, tienes propósito de casarte... No sé, ¿pa' cuándo el anillo? El anillo, ¿pa' cuándo? Entonces tú ahora mismo estás soltera, pero... Soltera y entera, no hombre, entera no. Llevas tiempo con tu pareja, si no tengo... Llevo dos años con mi pareja. Dos años y unos pocos días, porque... Lo quiero muchísimo, vivo con él... Y vas a tener un niño con él. Entonces mi pregunta es, ¿te gustaría casarte en un futuro? Eh, me encantaría. Vale. Pero yo no te lo voy a pedir, ¿me entiendes? Bueno, ya hablaremos de esto en privado. Siguiente pregunta, edad, lo que conlleva también fecha de cumpleaños. 7 de febrero del 89. Tengo 31 tacos, chavales. ¿Y cumples 32? Eh, febrero... El 7 de febrero. Vale, compañeros. Hasta aquí, María. El apartado privado. Si tú quieres, como les doy la posibilidad a todos, de contar algo de una pregunta privada que te hubiera gustado, que estuviera, es tu momento. Bueno, chavales, a mí me encanta... Vale, no, no, pregunta, pregunta personal que me viene. ¿Te han gustado en general en tu vida los videojuegos? En general, no. En particular, sí, jugaba solo a un videojuego. Bueno, cuando era pequeña, jugaba en la Sega Mega Drive, que me la regaló un colega, que era un vecino mío. Y me acuerdo que en esa época acababa de salir la Play 1 y a él se la regalaron. Y mis padres nunca me han querido comprar ningún tipo de consola porque yo soy una persona que me vicio a algo y es 24-7. Entonces me la regaló mi amigo y me la regaló con un juego, tío, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba super viciada, tío. Era como de pegarse o algo así, no lo sé. Era de pegarse o... No sé si eran como combate, es que no me acuerdo, tío. Era rollo Street Fighter, pero... Sí, me suena. Que había varios personajes y había uno que llevaba un bate. Era muy cutre, como en 2D, ¿no? Era super cutre, era super cutre, pero te enganchaba que... Me suena, de la Sega Mega Drive. Y estuve enganchadísima ese juego. Mis padres me quitaron la Sega Drive al final, ¿sabes? La Sega Mega Drive. O sea, es como el resumen, ¿no? Abre ya. Sega Drive, bien. Pues seción privada ya preguntada y ahora vamos con el ámbito Counter Strike, ámbito de CSGO. Y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas jugando a CSGO? ¿Qué fecha más o menos empezaste y cuántas horas llevas acumuladas en Counter? Yo empecé en 2012, llevo como unas 5.000 horas. Venga ya, ¡fantadna! En verdad, yo empecé a jugar hace un año, más o menos, tú lo sabes, ¿no? Un poco menos, ¿no? Empezaste a treamear en Facebook... Llevará 7-8 meses, cálculo de Counter. Menos, menos un año. Pues eso, llevo 7-8 meses, llevaré 200-300 horas como mucho, vamos. Como muchísimo, pero tirando muy a lo alto. Y pregunta que me viene a mí ahora para que la gente te conozca más. ¿Qué rango tienes en 2 contra 2 y en 5 contra 5 de matchmaking? En 2 contra 2 tengo, mi rango es Supreme. Y Águila Laurele en 5 contra 5, pero no es rango real, o sea, estoy busteadísima por los compis, ¿sabes? Bueno, a ver, hay que decir quién es la flasher del equipo, o sea, eso cuenta positivamente. Sí, pero la flasher no te da aim, tío. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál crees para ti y desde tu punto de vista cuál es tu virtud de jugar a CSGO? No tengo ninguna virtud en el juego, o sea... Hombre, algo tendrás. Me gusta el Counter, me gusta mucho, pero yo creo que mi mayor virtud es que a lo que me dicen hago caso, o sea, no es malo que no... Bueno, bueno, guarda María, son 3, vas a 20 de vida. 3 segundos después, te hemos dicho que guardes. Pero sí, eso es verdad, eso es a lo único que no hago caso porque es como que necesito encontrarlo y matarlo, y por lo menos intentar matarlo, tío, o sea, lo necesito, es como algo obsesivo. Tiene un problema, cuando Mari queda sola, hay que... Necesito ir a buscarlo, o sea, ya me puedo quedar guardando. Es que me aburro, tío. Ya, pero bueno, es por tema de economía. Y luego dice, bueno, pues te compras tu arma y dices, vale, bueno, está bien, pero sí. A ver, ahora sí que lo entiendo, porque ahora sí que estamos aprendiendo mucho con el equipo y tal, y pues eso, pues nos han metido la cabeza que la economía... Sí, que la economía es muy importante. Ahora sí que haces caso, ¿eh? Sí que te calles, déjame ir. Eh, ahora sí, ahora que te lo mandan otros, sí, cuando tu novia te dice guarda y tú... ¿Y tú quién eres? Yo soy el entrevistador y a mí se me respeta. Vale, o sea, tu mayor virtud es que, desde que estamos en equipo, haces más caso. O sea, eres una persona que se deja mandar. No, soy de las que más caso hacen del grupo. Porque a ti se te dice, no rusees, y te sube la polla. En la segunda ronda estás ruseando. Yo no, yo no ruseo todo el rato, vale. Que va, para nada, lo haces todo genial. ¿Es una entrevista o...? Si yo ahora mismo te diría la opción de jugar a un mapa y poder eliminar un mapa de Counter Strike, ¿cuál jugarías y cuál no? Eliminaría Cache, no me gusta. ¿Quitarías Cache? No me gusta, me quedaría con Mirage, me encanta. Vale, muy bien. Ahora te va a hacer yo una pregunta seria. O sea, si tú ahora mismo pudieras quitar un mapa de Counter, ¿de verdad quitarías Mirage? O sea, perdón, Cache. Cache, sí, no me gusta nada. ¿Y no quitarías Vértigo, por ejemplo? Ni Office. A ver, es que no sabía que me ibas a decir en plan esos pochos que nunca jugamos. Claro, o sea... Si te diría quitar Vértigo, claro que sí, claro. ¿Y de los que juegas habitualmente...? Yo te hablo de los que juego, tío, de los que me sé. Yo Vértigo no lo he jugado, Office tampoco, o sea, lo he jugado muy poco. Y no me gustan, evidentemente. O sea, el mapa, ¿qué odias de los que juegas? De todos los que normalmente la peña juega, que todo el mundo sabe que es Inferno, Dusk 2, Mirage, y Cache. Pues, de todos esos, a mí el que menos me gusta es Cache. Y Overpass, te lo has dejado por ahí. Vértigo también se está empezando a jugar bastante, pero bueno. O sea, que de todos los que juegas, el que odias, cuando toca Cache es como que ya entras deprimida, ¿no? Sí, no, no, no me gusta. No me gusta. Siguiente pregunta, se la he hecho a todos, pero creo que en tu caso la vamos a saltar. ¿Has competido alguna vez? Pues claro que he competido, digo. Compito contigo y vamos, por encima de ti todos los días. Vale, pasamos a la siguiente. Ahora, dos preguntas que tienen que ver con Counter Strike. ¿Qué crees? Obviamente, con Counter, no va a ser con Barbie. ¿Qué crees que es lo que peor se te da de Counter Strike? Y si pudieras cambiar algo del juego, porque es lo que menos te gusta, ¿qué sería? Entonces, lo primero, ¿qué es lo que menos te... lo que peor se te da? Ah, lo que peor, 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 peor se me da es el aim. Tengo un aim de... bueno, o sea, no es el aim, ¿no? En sí, el recoil, yo creo, de las armas, que no me lo sé todavía. Y entonces yo apunto al tío, pero le doy a la pared atrás, ¿sabes? Entonces, lo que es el recoil, como que no, ¿no? Y no, yo te corto, porque soy entrevistador y tengo todo mi derecho. Yo creo que no sabes lo que se te da mal. Tú vas a comer los huevos. Porque desde mi punto de vista, tú tienes un aim muy rápido, es decir, tú apareces un tío... Te lo he dicho, que el aim vale, pero el recoil es una puta mierda, porque... No, es que no es tu fallo, yo creo que tu fallo es la movilidad, la falta de horas, la falta de movimiento, tal cual. Bueno, y también que últimamente, todas las partidas que juego, tengo un bebé moviéndose dentro y me pongo nerviosa y me distraigo. Pero es que también desde que jugamos con el equipo, estamos practicando muchas partidas de prac, que para quien no sepa lo que son, son partidas que no cuentan para nada, pero juegas contra gente que se lo está tomando muy en serio. De muy buena ola, o sea, la gente de los M&M son una mierda, pero una puta mierda al lado de la gente que juegas haciendo... Entonces, ¿qué pasa? Que Mari acostumbra a jugar siempre en ese nivel, meternos en equipo, de repente tanto pedir, tanto pedir... Mira, nos hemos acostumbrado, básicamente, chavales, y te lo voy a decir así de fácil, de que hace un mes para atrás jugábamos con gente que era AK o doble AK Laurel como mucho chapa, como mucho chapa, y ahora estamos jugando con globals, ¿vale? No, bueno, es que ya es más que global. ¿Cómo que no? Pero es que son más que global, o sea, es otro puto rollo. Y claro, yo hace un mes, pues yo me mataban y 16, 17, incluso 20, en algunas partidas así buenas que me salían, ¿sabes? Pero es que ahora no mato a más de 10, o sea, 6, 8, 12 como muchísimo. El otro día hubo una partida que me dio mucho miedo, que yo creo que es en la que peor has quedado. Pero es que es gente que es muy buena, así 3-22, creo. Es gente que es muy buena, que el piqueo lo hacen perfecto y saben dónde vas, y ya no solo el piqueo, las utilidades. Esto en general, desde que hemos creado equipo, o sea, o mejoras, o yo creo que dejas el juego, ¿sabes? Esto es como, es por ejemplo, entrar a A, por ejemplo, entrar a A, y en el momento que entras te lanzan 50 flashes. Dos humos que te cubren todo, Juan, no has visto a nadie, no has visto a nadie, o sea, no has visto ni el puto mapa, cuando ya te has matado. O sea, que tú dices, pero ellos, que estos de locos, es que es imposible. Vale, y la parte 2 de esta pregunta era, dentro de todo el juego de Counter Strike, ¿qué es la parte que menos te gusta del juego? ¿Qué cambiaría si cambiarías algo? No, no cambiaría nada, me gusta. O sea, el juego está como bien. Sí, a mí me gusta el juego, como es. Vale, ¿cuál es tu rol favorito? ¿Y rol? Sí. Yo soy muy frague, a mí me gusta ser frague, me gusta ir a matar. A mí me metes en Duse 2 y me gusta, de terror, rusear, larga, a muerte, la primera, me da igual. O sea, tú escuchas de fondo, chicos, en esta sucaplia tina hoy rúspi. O sea, digo, vámonos, me encanta. Ahora, eso le está perando, ahí, que si vienen... Bueno, pues tú sabes que... Uf, eso me mata. La definición de tu rol se llama entry fragger, que es habitualmente el que entra el primero, pero luego en las partidas te has dado cuenta que el que ejerce de eso soy yo. Claro, claro. Pero porque tú, cuando entras y lo haces, es que la gente confía más en ti porque eres más bueno que yo, ¿no? Entonces, en el momento que tú entras, pues te haces uno y si no, te lo haces casi entero y viene la refrag, te lo termina de matar. Pero a mí me gusta hacer refrag o hacer... O la primera, ¿no? O la primera, sí. Hay gente que se llaman los Strong Holder o Holder Stronger, no sé cómo se llaman. Creo que son Strong Holder, que son... O sea, significa algo así como el que aguanta fuerte, ¿sabes? El que está estático durante minuto y medio y es capaz de tener un pick de un trocito así, un minuto y medio, sin moverse, esperar a que pase una víctima. Y yo os lo prometo, yo piqué en un sitio, han pasado 10 segundos y tengo que cambiar de posición. Es inevitable. Además, que me empiezo a empanar. O sea, como yo esté parado completamente, me empiezo a empanar y cada vez me acerco más a la tele en plan... Cuando pase es que ya estoy pensando yo en las mariposas de verano que van a empezar a letear allí, va a venir un huracán aquí y nos jode todo. Una locura. Vale, o sea, tu rol favorito, Frager o... Entry Frager o la segunda, ¿no? Que entran... ¿Cuáles son tus armas favoritas, tanto de lado terror como de CT? Mis armas favoritas, a mí, el AK y la M4, ¿no? No sé, es como... Vale, es lo típico, hay mucha gente que... Lo típico, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu arma que menos te gusta? La que menos. Sí. Odio la Deagle. Vale. Odio muerte, o sea... No le doy ni a un pato, tío, o sea, es imposible, o sea, le apunto y... Es un arma muy complicada la Deagle. Muy complicada. Por lo menos es un arma que no tiene su obligación. A veces, cuando decimos, por ejemplo, hacemos una Econ, muchísima gente, le da para Deagle y pues se compra Deagle. Yo nunca me compro Deagle, casi nunca. Tú ahorras, ¿no? Me compro una P250 o algo así, en plan 300 pavos, venga. La siguiente pregunta tiene que ver bastante con los pros, Mare, que era, técnicamente, te mola usar utilidades. Entonces, la pregunta que te voy a hacer a ti, que sería muy parecida a la que me harían a mí, es si desde que estás con el equipo le estás dando esa preferencia y el darnos cuenta de lo importante que son las utilidades. Y en ese caso, si al empezar una ronda te gusta comprar esas utilidades y darle esa utilidad, que por eso se llaman así. Y desde que empezamos a jugar con el equipo, es verdad que Orkut, por ejemplo, nos ha dicho, nos ha metido mucho en cabeza, que comprar utilidades es tan importante como comprar un arma. Incluso más. Entonces, si por ejemplo, no te llega para, o sea, si por ejemplo, imagínate que te llega para un AK, ¿no? Pero tienes 2700 pavos y solo te llega para el AK, pues te compras una Galil y te lo gastas con utilidades. ¿Por qué? Porque son súper importantes para entrar a un punto, por ejemplo. Esto... Es súper importante. Ah, claro, también hay que saber usarlas, es verdad. O sea, la FLA, por ejemplo, estamos acostumbrados, venga, tiene una FLA, y te tiras una FLA de mierda que tú dices, esto no, FLA, yo ganar. Que se tienen que girar los cuadros de tu equipo y encima no flasean al enemigo. Lo que ha dicho Mari es algo que quería explicaros yo en algún vídeo, pero mira, ya que ha salido el tema, vamos a explicarlo aquí. Hay muchísima gente que cuando juega DCT, por ejemplo, y tiene 4300, ya sabéis que la M4-4 cuesta 3100, o la M4-1S, da igual, la M4 cuesta 3100, y el chaleco, depende en qué ronda vayan, chaleco casco te vas a 4100. Bien, ¿qué pasa? Que ya solo te quedan 100 o 200 para utilidades. Merece mucho más la pena comprarte una FAMAS, y la labor que va a hacer el cóctel Molotov, o la gran encendiaria, como la llaméis, dos flashes y un humo, o sea, una utilidad te va a cubrir mucho más que la diferencia entre una FAMAS y una M4, que no llevar utilidad y enfrentarte a 5 de cara con una M4, porque el segundo te va a matar, seguro, entonces con un fuego, con la FAMAS vas a matar a 2 o 3 antes que con la M4 sin fuego, por ejemplo. Es algo que es muy importante, yo nunca lo hacía, yo veía 3700, acá chaleco y casco, pa'lante. Claro, y ya está. Ahora llevo 2.000, o sea, 3.700 y digo, vale, ¿qué utilidades necesito para esta ronda? Cuando un humo y dos flashes ya cuentas con que se te van a 700, más el chaleco y casco, 1700, pa'l, ¿cuánto te queda? 2.000, pues a la galín. Eso es importante, o sea, contar el precio de las utilidades es lo primero. ¿Qué te gustaría que pasara con este equipo? ¿Cuáles son tus objetivos dentro del equipo? Pues a ver, cuando yo te di la idea de crear el equipo, mi idea era, o sea, el objetivo final de esto, parte de aprender y volvernos, no profesionales, porque no vamos a ser profesionales, porque para ser profesionales hay que estar todo el día jugando al counter, hay que darle muchísimas horas, hay que entrenar, claro, y deberíamos tener varios años menos por el tema del reflejo, ¿no? Pero sí que me gustaría, a mí me encantaría participar en torneillos así guays, y pues eso, streamearlos y que la peña los vea y se divierta y se entretenga, pero sí, al final de todo, meternos en torneos contra gente buena. Guay. De todos modos, como ya sabéis, chavales, hasta llegar al momento de torneos hay que ir puliendo cada uno de los mapas, porque como jugábamos 2-2 o Inferno, como lo jugábamos ahora, ha habido un salto bestial hasta el extremo de ya no plantarle cara a globals, que es de reventar a globals y ya enfrentarte a equipos que saben muy bien ese mapa, que están utilizando estrategias y, coño, la sabes contrarrestar. Entonces, el nivel como equipo, a pesar de que el individual de cada uno, Mari, siga siendo una mierda, porque tú y yo vamos a ser, entre comillas, malos para siempre, hemos nacido así que se va a hacer, pero ya cuando te juntas con un equipo y empiezas a mejorar técnicamente con el equipo, vales como por dos, o sea, ya no eres ese que va acompañando, es que puedes ser tú el principal de eso y está muy guay esta evolución. Es decir, que mola mucho el jugar con estrategia y jugar con cabeza, sabiendo lo que vas a hacer y lo que quieres hacer, a jugar como de locos. O sea, yo he notado muchísima diferencia de partidas, de jugar una partida por jugar, como jugábamos antes, la suelo squad. A practicar y luego jugarla. A hacer técnicas y estrategias. De decir, a ver, tenemos que estar uno aquí, dos aquí, dos aquí y otro aquí. Tal, tienes que tirar un humo aquí, aquí tienes que flashear, entramos, no sé qué. O sea, es muchísimo más divertido. O sea, me pasan las partidas súper, súper rápidas. Y es que, de verdad, o sea, si lo juegas bien estratégico como es el juego, pues te va a molar mucho más, de verdad. Y os pongo el ejemplo de que, por ejemplo, hace medio año, cuando retransmitíamos en Facebook sin equipo, jugábamos tres partidas y llegábamos a las tres partidas que son unas dos horas y media, tres horas más o menos. ¿Qué pasa ahora en Twitch? Que desde que tenemos el equipo, practicamos una hora y de verdad podemos jugar cuatro partidas seguidas pensando, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo mejor, hay que hacerlo mejor, hay que practicar esto, no sé qué. Y se pasan las horas. Que jugamos a lo mejor, que nos jugamos tres infernos seguidos. Tres infernos, pero... Y vemos que la gente del chat no se aburre porque ve la evolución. Y, bueno, ya nos contamos los que jugamos. Es que es evolución continua. ¿Qué he hecho mal? Cometer error. Error. Intentar solucionar. No volverlo a repetir. Y poco a poco se van puliendo y poco a poco esto parece más un equipo. Es verdad que cuando, y te habrás dado cuenta, Mari, cuando falta una jugada, joya del equipo, como puede ser Orcus o como puede ser Ea Tue, se nota mucho. Porque volvemos a ser esos pringadillos que íbamos cada uno a nuestra bola, en plan a piquear, a hacer el capullo. Sí, porque a pesar de que nosotros estamos aprendiendo, aún nos falta el retoque. Entonces siempre nos falta el IGL este que nos diga, oye, recordad que tenéis que hacer esto. Y dices, hostia, que teníamos que hacer esto y no lo hemos hecho, vamos un poco a lo loco. Entonces ellos como que nos ponen un poco los pies en el suelo y nos dicen como, hay que hacerlo, entonces ya nos centramos y tal. Pero necesitas siempre esa voz ahí que te diga lo que tienes que hacer, ¿sabes? Sí. Yo me lo estoy pasando muy bien últimamente, ¿eh? Con el equipo. Muy, muy bien. Y de momento funciona. Vamos mejorando todos, que era el objetivo principal. Y lo bueno es que hay buen rollo entre todos también, que eso es muy importante. Y los torneos, como digo, se vendrán dentro de poco. Entonces, para todos aquellos que os mole con Terestrike, para todos aquellos que os mole mi forma de ser y convertir esta forma de ser en un videojuego con un equipo, tenéis en la descripción de este vídeo, Twitch. Donde habitualmente, como ya os he dicho, estamos bastante tiempo por las tardes practicando. Esto puede ser que cambie un día a otro, puede ser que hoy no esté, puede ser que mañana. Así que por eso mismo, darle todo el mundo que esté viendo este vídeo al follow de Twitch y activar la campanita, la campanita o las notificaciones para que cuando empiece directo os llegue la notificación. Recordaros también, todos esos solamente de Counter-Strike, tenéis SkinClap en la descripción. Os dan 15% de bonos, más lo que os da la página, 15% solamente por depositar desde el link por la colaboración que tenemos en el canal de YouTube. Y ya está, que si apoyáis este vídeo con un bonito me gusta para la cuarta entrevista, que es misterio, quién será el cuarto entrevistado. Y yo agradezco muchísimo el apoyo. Pues nada más, María, muchísimas gracias por haber estado. De nada. Y que nos vemos ya mismo, porque nos vamos al directo. ¿Al directo? Nos vemos, amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!